Bueno, acá estamos, a punto de pasar el primer puente Lo veo medio complicado, no porque sea alto ni nada Ahí está bárbaro, ahí está el puente El tema es que por donde tenemos que pasar es por ahí Creo que pasamos justo Justo, 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 justo Me la hacen complicada, eh Me la hacen complicada No sé si vamos a pasar caminando o andando No, caminando Vamos a ver, a ver si paso yo con la bici No, no, si Si pasamos andando yo me caigo Finito, finito No, te conviene bajarte, amor No, caminando Yo ya seguí al primer poste y me caí No, no No, caminando No, caminando No, caminando No, caminando No, caminando No, caminando Coordinación ¿Era? Ja, sí Si Llegué Vir todavía no Viene atrás lejos Va más despacito que yo Pero la sorpresa está al final del Del puente Te encontrás con Este escalón ¿Cómo Voy a bajar este escalón Con la bicicleta? No sé No sé Así que Después les cuento Hasta luego Gracias por ver el video Gracias por ver el video